Durante el día de hoy, Cagua Ciclorruta sirvió de preámbulo al grandioso evento del Recreo Oriente en San Juan, el cual será el 12 de junio del 2011. Detrás de lo divertido que es el deporte del bicipolo y demás actividades, se esconden muchas otras razones por las cuales movimientos como estos son necesarios. Se motiva el uso de la bicicleta como medio de transportación, motiva a otras personas a obtener bicicletas y además se propicia el compartir al integrarse diferentes grupos como la masa, el bicipolo o cualquier otro grupo de ciclistas o ciclistas individuales. Por iniciativas como estas, cada vez más la cultura ciclista podrá sentirse más cómoda e incluida en la isla. BULERÍA 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 Es refrescante ver noticias positivas de nuestros jóvenes. Qué bueno que nace un nuevo deporte y se refuerza el uso de la bicicleta como modo de transportación y de ejercitarse. Le augura un buen futuro a este deporte, pues tiene un grupo muy entusiasta respaldándolo y promoviéndolo. Otro ejemplo positivo de nuestra juventud. 3, 2, 1, ¡Polo! 3, 2, 1, ¡Polo! Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me enviaca el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, 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 tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Te escribí muy enamorado desde que te vi. Y ahí está abajo. Ah, de aluminio, la KIA es de fibra de calcón. Los ars son de aluminio que son todos saibas, que son caras usados y panas para gastar rotos y eso. Son los ars italianos, los D.C. Los Ups son unos franceses, parecímos que se van bien. Seguimos corriendo un crack 48 o 17 de atrás. Una cadena Half-Bee. Básicamente todo. Tres, dos, uno, para. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Desde que vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me enviaga sentimientos con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. En que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Desde que vivo enamorado desde que te vi. Sin ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva, aquí no fuera nada del olor. El perfume de tu aliento quiero respirar. Y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Desde que vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Desde que vivo enamorado desde que te vi. ¡Ven a la sangre! 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 Acércate muy lento, déjate sentir. Enciende ya este fuego que hay dentro de mí. ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor. Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, vi que hiciste en el cielo como lo quiero Ya en la luna, ya en la luna sin a mi mano Te rogues y yo te lo pido, dile que yo la tuya mando Ya no quiero vivir solito, ay, dime hasta cuando Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací